Me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. He hablado una vez y no insistiré, dos veces y no añadiré nada. Hola alias, intro. Para entender esta obra hay que tener en claro una única cosa. La primera parte, lenta, es una oración de una chica dirigida a Dios. La segunda parte, rápida, es la respuesta a Dios. The Silence es una de las canciones que más me han obsesionado en estos últimos años. Las primeras veces que la escuché, sin parar, muchas veces, me transmitía una cantidad de imágenes y arquetipos asombrosos. Y por los comentarios en los videos de la misma, creo que no soy el único. Durante mucho tiempo no la entendí. Parece oscuramente una canción sobre una pareja, pero no. Es crucial la declaración de la banda al respecto. Esto me dio la clave elemental. Se trata, en efecto, de una oración dirigida a Dios en la primera parte y de su respuesta en la segunda. Si la letra es analizada de esta forma, todo cobra sentido. Ahora bien, no he encontrado una traducción adecuada. Teniendo todo esto en cuenta, debemos aproximarnos a esta canción como una poderosa fuerza. La letra es profunda. Las cosas que allí se plantean, tanto desde la chica como en su respuesta, no son menores. Análisis 1. La canción inicia con recriminaciones por parte de la chica hacia Dios. Más que recriminaciones, se trata más bien de una confesión, el reconocimiento de haberlo negado. Perdida, me alejé de mi centro. Negué haberte encontrado. Luego de eso, la chica parece hablar de todos sus intentos de convencer a Dios de que ella y su camino valen la pena. Pero solo obtuvo rechazo. Ahora bien, no se trata, por lo visto, de una oración cualquiera. La chica parece encontrarse en un momento crucial de su vida. Mucha oscuridad, mucha desesperación. Siente vacío y tristeza. Esto es los abismos, el descenso al infierno. Intento encontrar una señal de fuego. Déjame saber cuándo debo irme. 2. Aquí sí, se marcan ciertas recriminaciones. Pero tú, amplificado en el silencio, justificado en la manera en que me hieres. Esto es poco más o menos que una acusación. Y lo que es peor, solo hay silencio. De ahí el título de la canción. Se trata del silencio de Dios ante el sufrimiento humano. Está anatómicamente demostrado que tú no me necesitas. 3. Pero después de las recriminaciones, viene una confesión. Estuve de luto. Estuve perdida y perdí mi esencia. No había nada que pudiera hacer. No quiero desperdiciar todo lo que te di. Pero esto, incluso, llega a ser menor en relación a lo que viene. Que es escalofriante. Llévame de vuelta y toma mi lugar. Me levantaré por ti. Pero es aquí donde vuelve el reproche. Que solo hay silencio. La chica, lo único que pide, es una señal. Pero tú, amplificado en el silencio, justificado en la manera en que me hieres. 4. Y es aquí donde empiezan a aparecer las respuestas. Y mientras te consumes, dice Dios, te preguntas. ¿Realmente necesito algo más que me derrumbe? Todos saben que eso es algo con lo que tendrás que vivir, cariño. Nadie te tirará abajo ahora. En primer lugar, sorprende la crudeza de la respuesta. Básicamente, Dios le plantea que lo que ha sufrido, de alguna manera, la ha vuelto invencible. No hay nada que puedas guardar. Solo está tu reflejo. Agrega. Esta última línea es particularmente cruel. ¿Qué quiere decir con esto? Solo hay reflejo. No hay nada que podamos guardar. No hay memoria. No hay objetos. No hay vínculos. Nada. Vacío. Un universo vacío. ¿Qué quiere decir? Silencio. 5. A partir de este punto, todo se complejiza a niveles metafísicos abismales. Vienen los reproches de Dios y la hilación de una historia realmente increíble. No había nada excepto silenciosos arrepentimientos. Es como que acá Dios recrimina el hecho de que los errores humanos, luego de realizados, terminan por desencadenar inútiles arrepentimientos. Inútiles porque no solucionan el daño. Daño que se expande y multiplica entre los humanos. Y familia suplicando. Por favor, no mires en ese baúl. Hay mucho más mal que viene allí. Que no sé cómo llegó. Esta parte es como un descargo de Dios sobre la inconsciencia humana, digámoslo así. Hacen todo el daño y después se quejan. Viven prefiriendo no saber nada de nada y eso mismo hace que vuelvan al punto originario. 6. Y eso que fue una crítica general se vuelve contra la chica y le plantea. Eso es algo que tu padre quemó en mí. 20 horas fuera de la eternidad de Homestake. Podrás ir a cualquier lado, pero estás en donde viniste. Acá el planteo es complejo. Dios parece decirle que ella es responsable de romper con la cadena. Recordemos que al principio ella pedía una señal de fuego para irse. Que si no logra romper con eso, se irá en el mismo lugar aunque se vaya. 7. Esta idea parece acentuarse por lo que sigue. Pequeña, estás maldita por mis ancestros. Ahí solo hay oscuridad y agonía. No solo puedo verlo, pero me detuviste el parpadeo. Es como si Dios en esta línea hubiera repasado aún con mayor profundidad el historial de la chica, pero también el de la genealogía de los dioses. En algo que parece no tener inicio, pero que tiene un único resultado. Oscuridad y agonía. Ahora bien, acá el punto clave es que Dios le dice que le detuvo el parpadear. Algo se está alterando en todo esto. La sorpresa en toda esta historia no es, digamos, el origen del mar, sino el desafío y la lucha de esta chica. 8. Ahora, estas últimas líneas son conmovedoras. Dios parece ir a buscarla y presentarse ante ella. Le dice, déjame verte tan cerca como un recuerdo. Déjame abrazarte sobre toda esta miseria. Y agrega, déjame abrir los ojos y alegrarme de haber llegado hasta aquí. No es menor el hecho de que Dios descendiera para abrazarla. Al parecer, la chica había hecho algo que lo dejó sin pestañear. Es el desafío de ella que congela a Dios y lo hace pensar. Pero es en esta última línea donde Dios parece decirle que culmine con lo que está llevando adelante. Que ha bajado para bendecirla. Pero que tiene que ver lo que hay en esos lugares oscuros. Síntesis. The Silence es una obra maestra, en letra y en música. Va más allá de ambas. The Silence es el misterio más profundo con el que tenemos que luchar los humanos. ¿Por qué estamos acá? Y lo segundo, que es lo primero. ¿Qué somos en realidad? Debería hacer algunas aclaraciones aquí. Los actores de la obra no alteran el producto. El misterio, lo aterrador, lo conmovedor y lo abismal del mismo, quedan intactos. Un análisis superfluo podría centrarse en Dios y el concepto del mismo. No, acá Dios no es lo importante, ni tan siquiera si se cree en él o no. Dice Jung en relación a la presencia de imágenes luminosas y todo lo que despierta misterio en lo humano. Es mejor admitir que se está afectado y someterse a la violencia del afecto que desembarazarse de él por medio de toda una suerte de operaciones intelectuales o huir de él recurriendo a argucias emocionales. Las preguntas fundamentales deben ser planteadas en forma correcta, a nivel individual. ¿Por qué estoy acá? ¿Y quién soy? Toda respuesta externa a estas preguntas resultan inválidas, inútiles, vacías, superfluas. Está bien, hay gente que se conforma con respuestas colectivas. Vivimos, de hecho, cosa absolutamente sorprendente, si se la piensa en profundidad, en naciones, en países. Cosas que son casuales, azarosas y completamente arbitrarias. Hay gente que intenta responder estas preguntas con su género, con su orientación sexual, con su trabajo o su posición económica, sea alta o incluso baja. Esta misma gente es la que esconde más cosas malas que buenas en los baúles, en los armarios. Querer salir de estas cadenas es uno de los saltos abismales del alma. Se trata de romper configuraciones y patrones arrastrados por generaciones, pulidos por culturas y ensamblados en la historia. La soledad, la agonía y el vacío que es capaz de sentir la chica y que retrata la canción, tiene que ver con alguien que ha sido capaz de darse cuenta de estas cadenas. Esto es lo que deja a Dios sin pestañear, la fuerza de la chica, su persistencia y su desafío. Gracias.